Hola amantes del balompié nicaragüense, sean bienvenidos a Nica11. En realidad el Icai cayó derrotado dos goles a uno ante el Kai de Panamá, así también perdiendo el invicto en esta Copa Centroamericana. En este partido el marcador se tuvo que abrir en el segundo tiempo, ya que al minuto 55, Carlos Gemol abriría el marcador y pondría el 1 por 0 a favor para los panameños, tras un excelente contragolpe, donde el equipo del Kai se vio rápido, se vio efectivo y debido a eso pudo hacer daño. Posteriormente al minuto 74, Jefferson Murillo anotaría desde la vía penal, así venciendo a Douglas Forby, esperaba un poco más del arquero nicaragüense, ya sabemos que se caracteriza por ser un ataja penales, pero en esta ocasión no pudo hacer mucho. Dos minutos después, Everton Becerra anota el gol de descuento para así finalizar el partido 2 por 1, hay que decir que al 78, 80 por ahí, Marvin Flete se ve expulsado de manera tonta, como siempre me parece un buen defensa, pero en cualquier momento se mete en este tipo de instancia, de perder la cabeza, de cometer falta absurda, y tendría que mejorar ese tipo de aspecto Marvin Flete. Ser más frío en ese aspecto, no dejarse llevar, pero finalmente va a ser una baja muy importante para el equipo del Tren del Norte en cuartos de final. Hablando de las polémicas en este encuentro, obviamente hay que hablar primeramente del estado del campo, dejó mucho que desear, me sorprendió del estado de la cancha, siendo el Estadio Nacional de Panamá, el drenaje no funcionó, no trabajó como se debía, y obviamente que el partido resintió todo esto, ya que no había un partido fluido. Creo yo que el Real Estelino se adaptó a este tipo de circunstancias, porque su juego se basa en el toque a ras, en la elaboración por abajo, y no pudo desarrollar bien su juego, por momentos querían salir tocando y el balón se le pegaba, se emposaba, entonces creo que le faltó una mayor lectura, en este caso, a Otoniel Oliva y a sus dirigidos. Tenía que practicar un fútbol más directo, un fútbol más largo, de no tocar tanto. Harold Medina, me fijé que abusaba mucho de la conducción, trataba de llevarse el balón, pero por lo mismo, el estado del campo no ayudaba mucho. Hay que destacar que tanto Kai y el Real Estelino tienen mucho mérito al tratar de jugar fútbol en este campo, y pues lamentable. Si vemos que a los equipos nicaragüenses, la Coca-Cola siempre le exige ciertos parámetros para que jueguen de local aquí en Nicaragua, en sus respectivos estadios, tanto en Diriamba o en Independencia, yo creo que también tendría que ser lo mismo para los otros equipos de los demás países, ¿verdad? En cuanto al penal, para mí no hay contacto, no le pega el defensor Balanta al atacante del Kai. Balanta se barre para tapar un centro, para tapar un tiro, pero el árbitro compra la falta de manera exagerada todavía, eso es lo que más resalta, que se tira al futbolista del Kai de manera exagerada, pero a pesar de eso, el árbitro la compra de manera inocente. Con esta derrota, el equipo del Tren del Norte finaliza su participación en la fase de grupo, se queda con 9 puntos, tras 3 victorias y una derrota, ahora tendrá que esperar el partido entre Kai y Faz para ver si pasa de primero o de segundo. El equipo panameño tiene 7 con esta victoria, si gana ante el FAZ, ante el equipo salvadoreño, llega a 10 y se estaría quedando con el primer lugar. Sin más nada que decir, los invito a que me regalen un hermoso like y suscríbanse al canal de NK11.